A través de su mensaje pastoral con motivo del Día de Nuestra Señora de la Alta Gracia, la Iglesia espera que en las elecciones pautadas para este año se respete la voluntad popular y que las mismas sean celebradas sin traumas como en el pasado. En las que se respete la voluntad popular y cada ciudadano cumpliendo con su deber cívico ejerce el sufragio no por presiones externas, intereses personales o favoritismos, sino respetando el sagrado dictamen de su conciencia. Los obispos también elevan sus plegarias para que se detenga el dolor y el luto que generan los feminicidios registrados por hombres violentos hacia sus parejas. Otro tema que preocupa a la jerarquía de la Iglesia es el narco y el microtráfico. Que enluta a numerosas familias y barrios con los frecuentes enfrentamientos entre bandas armadas, las muertes extrajudiciales o por balas perdidas. La Iglesia además critica a través de su carta pastoral la lentitud de los procesos penales, esto por la gran cantidad de presos preventivos que tiene el país. Así como para que los casos de gran magnitud y envergadura no queden en mero aspaviento mediático. Igualmente los religiosos demandan que mejore la calidad de la educación con el propósito de que el país en el futuro cercano tenga verdaderos maestros formados en valores con conocimiento técnico y científico. En su carta pastoral los religiosos también externaron preocupación por temas como la pobreza, la protección a los enfermos mentales, el caos en el tránsito y otros. Wilkin de la Cruz, Noticias S.N.